bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a enseñar a preparar una rica y sabrosa botana de queso de puerco en escabeche entonces vamos lo primero que vamos a hacer es cortar o rebanar nuestro queso de puerco que yo lo pedí aquí que fuera grueso y pídanlo de este tamaño entonces vamos a hacerlo en tiritas y otros en cuadritos vamos a cortarlo aquí a una cebolla lo que vamos a hacer es quitarle aquí esta punta que luego sale muy fea y la vamos a filetear de esta forma lo primero que vamos a hacer es vaciar la cebolla que resultó ser nada más media cebolla lo vamos a vaciar vamos a agregarle ahora un poco de los cuadritos del queso de porc vamos a sazonarlo con un poco de orégano vamos a ponerle también aceite de oliva al gusto vamos a ponerle eso un poco de vinagre de manzana un poquito así eso para hacer nuestro escabeche verdad este es opcional esto es sal al gusto es sal al gusto y finalmente vamos a echarle jalapeño de esas latas que ya ven que vienen ahí pues ahí con esos vamos a echarle también un toquecito del juguito del jalapeño vamos a mezclar bien y ahora sí vamos a agregar nuestras tiras verdad ha quedado listo esta botana pues la pueden ocupar para ver cualquier evento deportivo de su preferencia la pueden poner al centro y adelante verdad y ahorita me voy a permitir darle un lleguecito aquí enfrente de ustedes vean nada más que ricura a ver mmm quedó de lujo espero que les haya gustado esta receta por favor suscribanse al canal hasta la próxima amigos adiós a a a a a a a a a